Bueno, va a ser algo, básicamente, contar un poco la experiencia de manera muy natural, no es nada muy preparado, espero más que todo hacerle llegar a la gente que estará presente la importancia que tiene, que ha tenido hasta el día de hoy la Semana Santa en mi vida, que son aspectos que, de manera muy directa, no aparecen en ninguno de mis trabajos, pero que yo creo que han servido. Entonces, básicamente será eso, contar un poco mi experiencia a lo largo de los años en relación a la Semana Santa y el impacto que ha tenido y que tiene. Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, no necesariamente que sea religiosa, tiene que vivir esta experiencia y, además, vivirla y no solo como sería la visión de un turista, tomar fotos, llegar, estuve aquí, pasé dos días y ya sé todo, porque una de las cosas que tiene más sorprendente la Semana Santa es que nunca acabas de conocerla, nunca te quedas con él, ni siquiera, aunque fueras muy devota de una cofradía o de un trono en especial, no abarca el que estés un año o el que estés dos días viéndolo. Y, en ese sentido, creo que es lógico que una persona que no ha vivido, que no ha nacido en la ciudad de Málaga y que no es andaluza, pues tenga esa proximidad, esa relación intensa que puedes llegar a establecer con una manifestación popular tan enorme, tan maravillosa. Es el gran espectáculo gratuito puesto al servicio de cualquier persona, con mayor o menor sensibilidad, pero yo creo que, al final, todos caemos bajo el embrujo y bajo la influencia de lo que significa, de la cantidad de cosas distintas que significa la Semana Santa. Pues la cantidad de detalles que hay, ¿no? O sea, la persona religiosa puede quedar seducida inmediatamente porque, además, es algo compartido, ¿no? Es algo que trasciende la propia alma, el propio sentir de la persona. El que busca el contacto con la gente de una ciudad lo tiene y de qué manera. En fin, yo creo que casi todos, todas las personas que tengan un mínimo de ganas de estar, compartir, socializar con la gente, van a estar enganchados. O sea, yo conozco mucha gente que no es especialmente religiosa y, sin embargo, cuando vienen se quedan fascinados porque hay verdaderamente imágenes que van más allá de la belleza, que en determinados momentos, en determinados lugares, llega a emocionarte hasta las lágrimas. Y eso lo he visto en gente que no es, no son católicos, no son ni siquiera cristianos. Y entonces eso es muy fuerte, eso es una experiencia, ¿no?, que queda grabada y que marca a la gente de por vida. Y en ese sentido, pues yo siempre, cuando me preguntan, ¿no?, en lugares fuera de España, sobre todo, ¿qué tiene de interesante la Semana Santa? Digo, tiene todo. Es el espectáculo, es la religión, es el compartir con la gente, es la fiesta, es muchísimas cosas. Es que yo no, no lo sé explicar verdaderamente con palabras lo suficientemente claras de lo que verdaderamente significa, de lo que me ha dado la Semana Santa en todos estos años. Yo creo que no, directamente no, directamente no, pero es como, no sé, por poner un ejemplo mucho más simple, es como asistir a una exposición pictórica, no quiere decir que vayas a estar influenciada por los retratos últimos de David Honey, pero de alguna manera esas sensaciones que te haya producido esa exposición, esos determinados retratos, puede que en algún momento te sirvan de algo, que a lo mejor no lo sabes explicar, pero que sí te sirvan, o sea, no sé, yo hay veces que pienso cuando veo un manto de la Virgen que me gusta mucho, digo, pues debería hacerme yo una chaquetilla o así, o ese tipo de cosas. Yo creo que directamente no, no se puede decir, pues tengo tal canción que tiene una referencia o bien a nivel de letra o de melodía y tal, con lo que significa la Semana Santa, creo que no, pero estoy segura que hay cosas que sí, que sí están ahí, de manera sutil o de manera casi escondida en mi trabajo, en mi música, sobre todo en la expresión, más que en una canción determinada. Estoy trabajando, estoy grabando, de hecho, un disco, un disco que se puede considerar un disco paralelo y un disco original. Estoy más avanzada en el disco paralelo porque es un trabajo, en fin, que me sale, digamos, más fácil y entonces, digamos, que me prepara para lo que va a ser el disco original. Me da la ocasión de estar en el estudio, de tomar otra vez, de recuperar el tono de lo que significa grabar un disco y estoy en esa tarea, que es una tarea un poco yo-yo, un poco montaña rusa, ahora estoy contentísima, ahora no, ahora creo que tengo ya el disco acabado, ahora no, en fin, y todo eso en un mismo día, pero estoy bastante, en líneas generales, bastante satisfecha y me imagino que todo esto no tendrá salida hasta el 2017, tanto uno como el otro. Uno saldrá primero, no sé si en España, en cualquier caso, el que estoy grabando ahora, de momento, pero sí, estoy metida de lleno en la preparación, en la composición y demás de los dos discos y haciendo muy pocos conciertos, sobre todo, bueno, sobre todo, básicamente, fuera de España. El Festival de la Luz es una apuesta que cumple este año su quinta edición y que me da muchísimas alegrías, también me provoca mucho trabajo, pero gracias a todos los colegas que participan y a toda la gente que nos apoya, al final hacemos un festival único, un festival que ya se puede decir que son tres días, en el mes de septiembre, se celebra en el lugar donde nací, en la aldea donde nací de Galicia, y hay, digamos que una exposición de música muy diversa, muy ecléctica, como para todos los públicos, en la que todo el mundo se mezcla sin que haya diferencias por estilos de música, por gustos musicales, y en el que verdaderamente da la sensación de estar más que en un festival, en una romería con su urbana correspondiente. Y luego, pues el broche de todo el festival, lo más mágico de todo ello es que es un festival benéfico, donde todo lo que se recauda se entrega cada año a una fundación, a una asociación, o, bueno, este año será Osman, y le hemos dado el dinero pues a la Asociación Española contra el Cáncer, a Médicos Sin Fronteras, en fin, y es una de las satisfacciones mayores que mi experiencia dentro de la música y mi trabajo dentro de la música me ha aportado. Gracias. 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 Gracias.